bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a hablar de la placa microbit la placa microbit es una placa que es pequeñita vale vamos a hablar de la placa microbit 1 y la placa microbit 2 y es una placa que tiene multitud de sensores que me pueden servir para multitud de proyectos tanto tecnológicos como multidisciplinares primero hablaremos de la placa microbit 1 y luego hablaremos de la placa microbit 2 y luego probaremos todos los sensores que tiene dichas placas para ver un poco lo que es el código y un poco lo que es el funcionamiento de forma simple para que os sirva como una visión global y rápida de todas las posibilidades que tienen estas placas acabaré haciendo un proyecto un poco más complicado que es directamente una comunicación por radio entre dos placas donde al final controló un motor de corriente continua que lo he simplificado según los lo que nos podemos encontrar por la red porque en principio si usamos todas las resistencias de protección estas plaquitas lamentablemente bueno yo lo he probado con la plaquita microbit 1 y en principio no tiene potencia como para alimentar dicho motor de corriente continua con lo cual directamente con un transistor hecho el circuito y con eso hago el control remoto de un motor vale entonces eso lo vamos a ver como proyecto final primero vamos a ver las distintas placas y vamos a ver la configuración que tenemos de cada una de ellas vamos a ello bien vamos a mostrar a continuación ahora en mesa las diferentes posibilidades que tiene una plaquita vamos a empezar con la microbit 1 y luego mostraremos la placa microbit 2 mostrando las diferencias mira lo primero que nos encontramos en la parte frontal son una matriz de leds de 5 x 5 que me puede servir como display y este display además me vale como sensor de luz vale dependiendo de la luz que recibe o se tapa pues me vale como interruptor crepuscular de esta placa vale luego tengo el botón a que lo puedo apretar y me hace una acción el botón b que es una otra entrada que es otra acción y luego el botón a y b vale si pulso a y b a la vez vale los dos a la vez en principio me hace una tercera acción tengo después el shake que es agitar la placa que vamos a ver que tiene un acelerómetro en la parte trasera y aquí tenemos unos pines de conexión donde tengo tres pines grandes para piensas cocodrilo que son como muy fáciles de utilizar uno de alimentación de tres voltios y luego tengo una tierra todos estos con piensas de cocodrilo son muy fáciles pero luego tengo todos estos pines intermedios aquí tengo cuatro intermedios aquí tengo cinco intermedios aquí tengo cinco intermedios que con una placa de ampliación yo puedo utilizarlos poniéndolos en una protoboard y puede ser mucho más fácil de conexión puesto que si pongo aquí una pieza cocodrilo puede conectar dos a la vez vale si le damos la vuelta a la placa vamos a ver las posibilidades que tiene y los sensores vale si empezamos por la parte de arriba vemos este zig zag que es la antena de radio que me vale para emisión y comunicación vale que la tenemos que me la señala desde aquí este es el microprocesador en la micro bit 1 que en principio es también el que tiene el sensor de temperatura interpolando los datos que tiene como como sensor tiene aquí una brújula que sería este chip y luego tiene aquí el acelerómetro que ya os digo que detecta además de 1g 2g y tiene varios gs que puedes agitar o caídas etcétera etcétera luego tenemos aquí la alimentación externa de batería y la alimentación externa por micro usb y luego este botón de reset vamos a hablar un poco de las alimentaciones para que veáis el tipo de conector vale el tipo de conector que tenemos aquí en principio es un micro usb vale este que tenemos aquí es un micro usb y este es una alimentación una alimentación directamente por un cargador de pilas entonces este micro usb necesitamos un cable que tenga también esa conexión que en principio es este tipo de cable vale voy a mostrar los dos a cámara vale que no es el cable usb de los móviles actuales vale es el que tiene una parte plana vale que es esta parte superior que la tiene plana y la otra es redondeada vale este es el cable que me vale para alimentar vale se alimentan con 5 voltios y también se puede alimentar con las pilas con 3 voltios y funciona vale pues de forma general esta es la placa micro bit 1 vamos a ver las diferencias con la placa micro bit 2 esta es la placa micro bit 2 vale y la placa micro bit 2 si vemos en la parte de atrás que podemos encontrar algo más de diferencias vale el cable de radio se ha sustituido vale este cable de radio en principio ahora es como más visible tenemos el procesador que en principio ya tiene un encapsulado un poco más resistente sigue con la brújula el acelerómetro los pines exactamente igual tiene un altavoz este es el altavoz vale con lo cual antes teníamos teníamos que conectar si queríamos sonido entre la tierra y uno de los pines la emisión del sonido y ahora en principio el altavoz ya viene integrado vale las conexiones de alimentación exactamente igual es el micro usb el cable de alimentación directamente este es el botón de reset exactamente igual y tenemos aquí uno nuevo que es el micrófono este es el sensor de micrófono la entrada de sensor de micrófono si le damos la vuelta ya tenemos aquí delante vale vemos aquí que hay una entrada de micrófono y tenemos aquí él es un led realmente que se ilumina que es el sensor de micrófono vale y aparte de todo lo demás de la placa micro bit 1 hay una que no se suele conocer demasiado que es el logo el logo es un botón más vale no es un botón pulsador como este sino que es un botón de contacto son dos conductores que en principio si los tocas pues detecta el cierre y detecta como un contacto vale entonces el logotipo es un tercer un cuarto botón tenemos uno todos los los dos a la vez tres y este sería el cuarto para interactuar y esa es la descripción de la placa micro bit 2 bien pues ahora con estas dos placas conocidas ahora vamos a pasar a hacer todas las pruebas en la placa micro bit 2 para que tengáis un ejemplo ya os digo de toda la cantidad de programas que se pueden hacer y que os sirva pues como una visión rápida para introducirnos en estas placas de forma fácil vamos con ello vamos a empezar con el programa que tenemos aquí este es el make out punto microsoft puntocom que realmente lo tengo instalado en windows 10 para poder grabar y aquí tenemos lo que es lo que vemos aquí en mesa vale eso lo vemos aquí en la mesa y en principio es la placa micro bit una proto bar y varios leds ahora los iré explicando empezamos con el código lo primero que tenemos es el botón a que si lo aprieto se muestran unos leds y luego se reproduce la cadena temperatura y luego se muestra la temperatura con ese sensor de temperatura que teníamos en el microprocesador luego se reproduce una melodía directamente en el altavoz esta melodía la compuesto yo que podría modificarla vale directamente con las notas y luego repite cuatro veces dar electricidad al pin 2 el pin 2 va con el led verde y en principio esto en este caso pues repite cuatro veces de forma similar y sencilla tengo el botón b que en principio hace exactamente lo mismo que la la música es diferente y lo que me va a dar es el nivel de luz y el el led verde se iluminará ocho veces vamos a ver ambos dos vale vamos a dejarlo en el 2 apretamos el a sale la que sale la temperatura que es el texto temp me va a decir que estamos a 33 grados y en principio son esta canción y se ilumina el led verde tres veces si apretamos el botón b pues exactamente igual lo único que me dice que la luz que tenemos aquí vale la que tengamos aquí y suena una canción y suena y se dispara ocho veces este este led vale seguimos para abajo y en principio me dice que al presionar el botón a y b pues bueno en principio no va a hacer más que sonar una canción vale entonces esto lo hacemos que esto es sencillito es una escala vale perfecto ahora vamos a ir al si agitado el botón shake y el acelerómetro que tenía si esto lo agitamos vale hace un botón de risa y ya está además tengo activado en un bucle de para siempre que cada vez que el nivel de sonido con el micrófono que teníamos aquí pequeñito y ese es el led que teníamos lo voy a iluminar la cámara para que lo veáis es el led del micrófono rojo vale pues en cuanto detecta que es más de 50 lo que me está haciendo es me hace este icono y cuando es menos pues hace este quiere decir ahora el silencio ese es el icono y si hablo ahora más alto en un sonido continuo puesto que si hago puntas pues no lo detecta quiere decir por ejemplo algún pon 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 veis que no lo detecta y se hace un sonido el constante vale lo detecta y si es un sonido más grande 50 ya está aparte por siempre me está luciendo este led en principio lo que me está haciendo es encender y apagar según lo que se está poniendo aquí vale a ver quiero hacer notar una cuestión puesto que luego la utilizaré si vemos en la protoboard este led lo tengo protegido por una resistencia vale entonces lo que me hace este led viene se alimenta por ese pin y en principio esta resistencia de polarización pues me hace que este led esté protegido el led verde no lo estoy protegiendo y no ha sido un error mío en principio lo que he hecho es que para el uso que le doy que sólo cuando se aprietan los botones a y b pues bueno considero que es poca tensión y que no me lo voy a cargar puesto que la placada no da mucha tensión entonces este lo tengo sin proteger y está la forma correcta de hacerlo esta diferencia luego cuando hablemos de lo de los motores de continua es donde el motor de continua me funciona con un transistor sin proteger puesto que si le pongo las resistencias que necesito el transistor en principio no me vamos a decir la placa no me da tensión suficiente como para mover el motor y sólo en el caso que no lo tengo sin proteger que directamente enchufo a la base el colector y el emisor del transistor es cuando funciona entonces eso tenerlo en cuenta para vuestros proyectos si queréis hacer pues por ejemplo algún molino o algún ventilador que en principio funcione pues de forma sencilla así que no tenga que hacer un gasto continuo si es una forma puntual pues ya está con eso lo podemos sacar y ya está vale si sigo con el programa pues vemos que tiene lo de pulsar el logotipo este es el que usaremos en el proyecto en el proyecto de la radio al pulsar el logotipo sale un corazón y me envía cadena lo que tenemos ahí envía el texto abre que es lo que aparecerá en la otra micro beat vale y luego antes de hacer cualquier cosa entre placas de radio tengo que establecer el mismo grupo tanto la placa emisora con la como en la placa receptora vale una vez que tenga todo esto pues bueno en principio la emisión de radio saldrá y es lo que vamos a ver en la siguiente parte del vídeo pero que quede claro que ahora hemos hecho toda la posibilidad de sensores todo con viendo un poco el código que se utiliza para que tengáis un acercamiento fácil y sencillo de una visión global a todos los componentes y a continuación pues se hará un proyecto un poco más difícil que tiene pues la emisión de radio y ya el control de motor lo vemos a continuación bien vamos a hacer ahora una demostración de la radio con la micro beat 2 que va a ser el emisor que es esta que tenemos aquí en mesa y tenemos otra en otra habitación para que veamos un poco el alcance de la radio y cómo funciona vale en la otra habitación tenemos un ayudante ayudante puede saludar vale y el ayudante nos va a señalar la placa que es la micro beat 1 vale esa placa en principio el código que tiene lo tenemos aquí en pantalla lo primero empieza con esa animación de los leds vale que lo vemos ahí que se está moviendo vale y luego lo que hace es recibir la cadena que le va a mandar la micro beat 2 que tenemos aquí en pantalla lo que nos va a hacer es mandar el texto abre porque en principio estaba pensado para un mando de puerta por ejemplo de garaje y lo que va a hacer aquella placa la que está señalando ahora mismo el ayudante va a hacer recibir y vamos a marcar un poco los pasos que va a hacer para hacer ese control del motor tenemos esa es la placa tenemos también el power bank que es la batería ese es el power bank que es la parte blanca luego tenemos el transistor que directamente con el transistor y lo vamos a hacer sin resistencias que es la parte negrita pequeñita que tenemos colocada en la protoboard vale esa va a hacer directamente de interruptor según recibe la señal del pin 0 y luego tenemos el motor con el ventilador que es el que va a señalar ahora que se va a ser al que se controle con los 3 con 3 voltios controlados por el pin 0 de la placa micro beat ayudante quita la mano no vaya a ser que te la pilles una vez que reciba la señal dar al pin 0 de esa placa de la placa 1 el valor 1 le va a dar una señal y con eso se va a cerrar el circuito de 3 con 3 voltios de la alimentación de esa misma placa 1 vale al iniciar hay que darle el mismo grupo de radio que es el que tiene entonces en nuestro caso lo que le vamos a hacer es le vamos a apretar sale el corazón y con esto va a mandar y vemos allí ayudante señala la placa sale abre vale y ahora se mueve el ventilador vamos a repetirlo vuelvo a mandar la señal apretando el logotipo allí llega abre y entonces dos segundos de ventilador es lo que vamos a tener con lo cual estamos controlando un motor con ese directamente con un transistor sin resistencia ni nada puesto con las resistencias con la placa micro beat no tiene potencia suficiente o por lo menos la placa micro beat 1 donde la he probado no tiene potencia suficiente como para funcionar entonces directamente a base colector y emisor enchufar las señales que tengo del pin 0 de la alimentación y de la tierra de esa placa micro beat 1 para que funcione bien pues con este vídeo espero que os haya servido como para tener una visión general de lo que es la placa micro beat tanto la versión 1 como la versión 2 y que estas placas os sirvan como para tenerlas en cuenta en vuestro uso educativo tanto para alumnos como para vuestros proyectos abp personales que puedas hacer el regar una planta o controlar dispositivos sencillos directamente con una pila y con las posibilidades que tiene de comunicación como para profesores como para utilizarlo en asignaturas multidisciplinares en un proyecto abp que me puede servir como para el proyecto final o artefacto digital de tomar medidas del exterior y que hay recalcar las pues por ejemplo en asignaturas como biología o geografía etcétera etcétera son placas que ya os digo que son muy sencillitas incluso la portabilidad las permite en educación física para hacerme distintos dispositivos o sensores y espero que este a este vídeo os haya dado una visión global de todas las posibilidades y todos los sensores para que podáis tenerlo en cuenta en vuestras inversiones educativas vale el único problema que podéis tener es que hay poca disponibilidad actualmente pero bueno en principio si no tenéis prisa y las pedís con tiempo son placas y ya os digo económicas y muy útiles así que espero que esta información os sirva y que nos veamos en el siguiente vídeo